Solamente, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, unidos como un solo hombre, aleluya, como dice la palabra, gloria al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor, en este momento, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, digno eres, Señor, aleluya, digno, digno, digno de recibir toda gloria, de recibir toda honra, aleluya, aleluya, por los siglos de los siglos, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, 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 alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, 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 aleluya. Oh, Cristo vive, Cristo vive, aleluya, Cristo vive, aleluya, Cristo vive y reina para siempre, para siempre es tu misericordia, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Venimos a ti, Señor, en esta hora, aleluya, rindiéndote, Señor, alabanza, aleluya, en intimidad contigo, Señor, en esta hora, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, 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 aleluya, merecedor de alabanza, merecedor de alabanza, aleluya, 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 gracias, Señor, aleluya, porque tú eres nuestro refugio, aleluya, nuestro pronto auxilio, aleluya, en la tribulación, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, en la angustia, en la persecución, aleluya, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, aleluya, 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 tú eres nuestro refugio, aleluya, oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, 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 oh, gloria al Señor, aleluya, nada ni nadie nos podrá hacer frente, aleluya, porque tú estás como poderoso gigante, aleluya, con cada uno de tus hijos, Señor, aleluya, oh, gloria a Dios, aunque vengan mil o diez mil, aleluya, oh, gloria al Señor, en contra, aleluya, oh, gloria al Señor, aleluya, venga lo que venga, aleluya, oh, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de jesús aleluya 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 padre amado aleluya te presentamos esta nación señor aleluya señor amado te presentamos señor américa dios mío oh padre eterno padre de la gloria venimos a ti señor aleluya oh jesús de nazaret te presentamos señor amado aleluya oh padre eterno cada estado dios mío oh jesús de nazaret jesús de nazaret aleluya aleluya oh padre eterno toma dominio y toma control o dios de esta nación padre en el nombre de jesús aleluya en el nombre de jesús aleluya en el nombre de jesús padre toma dominio jesús reprendemos toda obra del diablo reprendemos toda malicia reprendemos todo aquello que venga o dios en contra aleluya de la iglesia en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús aleluya aleluya oh gloria a dios gloria a dios gloria a dios padre glorificate mi dios amado oh señor tú eres el que pones reyes y quitas oh señor amados aleluya tú eres el que pones presidentes y quitas presidentes tú eres el que pones líderes y quitas líderes señor tú eres el que quitas y el que pones aleluya oh padre santo padre bueno ponemos esta nación en tus manos señor ponemos esta nación en tus manos señor amados aleluya oh dios amado dios maravilloso haz como tú quieras señor haz como tú quieras oh dios aleluya o porque tú eres el dueño aleluya tú eres el dueño tú eres el dueño aleluya aleluya porque sin ti nada se puede hacer sin ti nada somos aleluya 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 espíritu de dios espíritu de dios aleluya por la nación de israel señor aleluya oh bendice aleluya jerusalén oh gloria al señor aleluya bendice o dios bendice o dios aleluya aleluya oh santo 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 la niña de tus ojos es la niña de tus ojos señor aleluya o gloria a dios gloria a dios gloria a dios alabado sea el nombre de jesús alabado sea el nombre de jesús toma el dominio y el control en esos lugares o dios en el nombre de jesús aleluya 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 rompe cadenas señor rompe cadenas padre en el nombre de jesús en el nombre de jesús te lo suplico oh gloria a dios gloria a dios aleluya 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 espíritu santo espíritu santo oh dios mira señor los hermanos presentes oh dios aleluya mira su corazón mira su vida mira su mente mira dios sus preocupaciones mira sus situaciones oh dios te pido dios de una manera especial por cada uno de ellos oh dios en esta hora dios mío que tú les ayudes señor amado oh padre eterno padre de la gloria reprendemos toda malicia todo demonio aleluya que venga a impedir señor que impide sus vidas a buscarte señor en espíritu y en verdad limpia señor amados aleluya la vida de una manera especial dios mío en esta hora te lo suplico en el nombre de jesús que rompas todas cadenas aleluya esas cadenas invisibles señor cadenas que atan señor esas cadenas que están ahí señor amado aleluya que solamente tú lo sabes señor aleluya oh dios mío en el nombre de jesús en el nombre de jesús de nazaret aleluya 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 trae libertad señor trae libertad dios mío trae libertad señor en esta hora dios eterno en el nombre de jesús en el nombre de jesús sana los enfermos señor pon tu mano poderosa pon tu mano sanadora mi dios aleluya no importa la enfermedad para ti no hay nada imposible jesús en el nombre de jesús aleluya aleluya solo diremos la palabra aleluya por tu llaga por tu llaga aleluya oh gloria al señor ha sido sanado por tu llaga señor aleluya sana los enfermos levántalos oh dios en esta hora de esa cama de hospital levanta en esta hora de esa cama de ese cuarto en el nombre de jesús en el nombre de jesús de nazaret espíritu de dios espíritu de dios rompe las cadenas señor aleluya liberta dios mío en esta hora en el nombre de jesús en el nombre que es sobre todo nombre aleluya oh espíritu santo espíritu santo espíritu santo espíritu santo mira las mentes cauterizadas señor mire esas mentes cauterizadas señor aleluya mire esos corazones señor amado que son de piedra tú los puedes convertir en corazones de carne señor en esta hora reprendo en el nombre de jesús en el nombre de jesús aleluya por el poder de tu palabra con gloria a dios gloria a dios gloria a dios métete señor ahí en la mente del hombre métete señor en la mente de la mujer métete en la mente de la juventud señor amado en el nombre de jesús aleluya oh dios de poder dios de poder dios de poder aleluya alabados el nombre de jesús alabados del nombre de jesús paséate nazareno paséate en esta hora o paséate espíritu santo de dios aleluya aleluya paséate dios mío oh gloria a dios gloria a dios gloria a dios alabanzas al cordero aleluya oh gloria al señor aramos a dios para el comienzo oremos a dios por el comienzo de este culto al señor aleluya dios bendiga a los hermanos aleluya a cada presente gloria al señor aleluya dios bendiga a los hermanos que también van a nos ven en online gloria al señor de diferentes lugares gloria al señor nos están siguiendo dios les bendiga grande y poderosamente en otros países sus aleluya así que estamos aquí la iglesia pentecostal refugio de paz aleluya estamos aquí llevando la palabra enseñando la palabra como está escrita gloria al señor sin quitarle y sin añadirle gloria al señor aleluya gloria a dios aleluya aleluya esta es una iglesia aleluya que queremos irnos para el cielo de verdad y no es para el cielo de la boca gloria al señor es para las mansiones que él fue a preparar para usted y para mí gloria al señor es que queremos irnos para allá aleluya para el cielo con el señor a morar por la eternidad dice la biblia gloria a dios así es que vale la pena amado servir a dios y buscarle su presencia y llenarnos de él amén gloria al señor vamos a leer el salmo 90 gloria al señor aleluya para siempre su misericordia aleluya gloria a dios se mueve en medio de la alabanza gloria al señor aleluya amén y leemos en el nombre del padre del hijo y la comunión del espíritu santo señor tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y y tomá y formaste la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres dios aleluya vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertidos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los arrebataste como con tormenta de aguas son como sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece a la tarde es cortada y se seca porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados pusiste nuestras maldades delante de ti nuestros hierros a la luz de tu rostro porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira acabamos nuestros años como un pensamiento los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría vuélvete oh Jehová hasta cuando y aplácate para con tus siervos de mañana saciamos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros si la obra de nuestras manos confirma que lindo gloria al Señor que lindo gracias Padre por tu palabra Dios mío que ha sido leída Dios eterno en esta hora síguenos bendiciendo Señor de manera especial en esta hora Padre mío aleluya gracias por esta palabra Señor que viene y conforta nuestras almas aleluya oh gracias Señor aleluya porque es refrigerio nuestras vidas gracias Señor aleluya te damos en esta hora aleluya Padre glorifica tu nombre Señor derrama de tu gloria derrama de tu presencia Señor queremos una unción fresca en este día Señor amado una bendición nueva la del domingo pasó la de ayer pasó esta es una bendición nueva que queremos Señor para la gloria de tu nombre aleluya gracias Jesús amén y nuestra hermana Jay Sari con el devocional gloria a Dios gloria a Dios yo me rindo con el fin sin de serle fiel para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él yo me rindo yo me rindo a Él a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy los placeres he dejado y le sigo y le sigo desde hoy yo me rindo yo me rindo a Él a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel quiero serle fiel todo a Cristo yo me rindo todo a Cristo yo me rindo yo me rindo Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo Siento el fuego de su amor Oh, qué gozo hay en mi alma Gloria, gloria a mi Señor Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Y yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Gloria a Dios, aleluya Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle y agradarle Y agradarle sólo a Él Y yo me rindo a Él Y yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Quiero serle fiel Y yo me rindo a Él Y yo me rindo a Él Todo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Quiero serle fiel Oh, gloria al Señor A Dios Vamos así entonar Esa preciosa alabanza Que dice preciosa sangre Amén La sangre de Jesús La sangre de Jesús Que tiene poder, aleluya Que redime Gloria al Señor, aleluya A veces no entendemos El sacrificio que Jesucristo hizo Gloria al Señor Pero Él, aleluya La puso su vida No que la quitaron Sino que Él la puso Por la humanidad Aleluya Para que nosotros Podamos venir a Él, aleluya Y arrepentidos Aleluya Hacerlo Y aceptarlo En nuestro corazón Aleluya Y el Señor Cumplirá Él cumplirá Santo eres Jesús Inmolado en el Calvario Gloria a Dios Inmolado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso de pecado Sucios pecados Encima Él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Quería me salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me refime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Aleluya De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sí, Señor Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios De su trono hasta el pesebre De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Y del calvario a mí Sí, Señor Aleluya Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sí, Señor Sí, Señor Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Preciosa sangre La sangre de Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Te adoramos, Rey de Gloria Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor En ti está nuestra esperanza Señor amado Aleluya Oh, gracias Gracias Por tu preciosa sangre Por esa sangre preciosa Que tú derramaste En la cruz del calvario Señor amado Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Este cántico Aleluya Oh, te alabarán Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Señor Aleluya Oh, gracias Señor Aleluya En ese día Señor te alabará Todo Todo el mundo Los grandes Los pequeños Aleluya Los ricos Los pobres Señor Todos te alabarán Te reconocerán Dios mío Como el rey de reyes Señor de señores Porque Señor Tú vendrás Y no tardarás Dios mío Dice tu palabra Aleluya Y tú vienes a reinar Con mano de hierro Aleluya Con vara de hierro Aleluya Las naciones Oh, mi alma te adora Jesús Te alabarán Oh, yo A todos los reyes Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y cantarán De los caminos De Jehová Y alabarán Oh, Jehová Todos los reyes Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y cantarán De los caminos De Jehová Porque la gloria De Jehová Es grande Porque Jehová Es exceso En sus caminos Porque Jehová Atiende al humilde Más mirad De lejos Al altivo Porque la gloria De Jehová Es grande Porque Jehová Es exceso En sus caminos Porque Jehová Atiende al humilde Más mirad Más mirad De lejos Al altivo Te alabarán Oh, Jehová Todos los reyes Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos De tu boca Y cantarán De los caminos De Jehová Porque la gloria De Jehová De Jehová Es grande Porque Jehová Es exceso En sus caminos Porque Jehová Atiende al humilde Más mirad De lejos Al altivo Porque la gloria De Jehová Es grande Porque Jehová Es exceso En sus caminos Porque Jehová Porque Jehová Atiende al humilde Más mirad De lejos Al altivo Te alabarán Oh, Jehová Todos los reyes Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos De tu boca Y cantarán De los caminos De Jehová Porque la gloria De Jehová Es grande Porque Jehová Es exceso En sus caminos Porque Jehová Atiende al humilde Más mirad De lejos Al altivo Porque la gloria De Jehová Es grande Porque Jehová Es exceso En su camino Porque Jehová Atiende al humilde Más mirad De lejos Al altivo Oh, gloria Al Señor Aleluya Te adoramos Jehová Te adoramos Padre, Hijo Espíritu Santo Te alabamos Y te bendecimos Señor Recibe Toda la gloria Toda la honra Es tuya Padre Gracias Señor Aleluya Mi alma te adora Señor Aleluya 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 Vamos a hacer una oración Para entregar la segunda parte Gloria a Dios Aleluya Aleluya También Porque si se lo hacen a él Se lo pueden hacer a él también Amén Gloria a Dios Sí, Señor Y no queremos Aleluya Que pase una tragedia Amén Padre Señor Te presentamos primeramente Esta segunda parte Dios mío Te damos toda la gloria Señor Porque te moviste de manera especial Señor Aleluya 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 Amado Que tú pongas Señor amado En tu boca Las palabras que tú tienes para nosotros Dios mío Señor Pero en esta hora Te queremos Señor Pedir por el expresidente Donald Trump Dios mío Por el presidente Biden También amado Y todos Señor Lo que están alrededor de él Dios eterno Te pedimos Señor En el nombre de Jesús Que tú le pongas una cobertura En esta hora Señor amado Que tú los guardes Señor amado De toda aquella mente maliciosa Señor amado de todo plan del diablo, que ataque sus vidas, Señor amado, pero que sobre todo, Señor, ellos tengan un encuentro contigo, un encuentro sobrenatural contigo, Señor amado, que ellos entiendan, Señor, que tú eres rey de reyes, Señor de señores, que ellos entiendan que se deben a ti, Señor, como rey, como presidente, Dios mío, Señor amado, que no es ellos que rigen las naciones, sino eres tú, Dios mío, Señor, al entender sabiduría, ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, de lo que está pasando, Dios mío, a justicia, Padre, a justicia, Señor, a tu siervo, Dios eterno, Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, saca todo lo oculto, Dios mío, lo que está pasando ahí arriba, Dios mío, en el gobierno, saca lo oculto, Dios mío, en el nombre de Jesús, saca los demonios, Señor amado, que quieren, Señor amado, a aterrolar el pueblo, Señor amado, que quiere traer guerra, Señor, que quiere traer división, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, en el nombre de Jesús, de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor amado, en esta hora, Dios mío, a Estados Unidos es tuyo, Señor amado, Estados Unidos es tuyo, Señor amado, Israel es tuyo, tú tienes planes, Señor amado, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, de Nazaret, oh, te amamos, te glorificamos, te exaltamos, Dios mío, porque tuyo es el reino, tuyo es el dominio, el imperio por los siglos de los siglos, aleluya, gracias, Señor, te adoramos, aquí tenemos en nuestra parte especial, gloria a Dios, te adoramos, Jesús, siga alabando, siga alabando, gloria a Dios, gloria al Señor, te adoramos, Jesús de Nazaret. Amén, amén, yo le bendiga a todos, un parte especial, amén, que Dios me dio hoy, me dio la cruzada a Dios, tenía opción, pero amén, es siempre un privilegio aquí, yo no voy a leer la palabra, se puede sentar, no voy a leer la palabra, pero sí, un pensamiento, ya saben qué pasó ayer, en el rally, en la campaña de Trump, estamos viviendo en un tiempo bien, bien extraño, yo digo, y peligroso, tanto, mucho, there's a lot of changes that the government is trying to do in other institutions, trying to confuse our young kids with their identity, with their gender, and in schools, so many, so many things that are happening out in the world in different parts of the world, our brothers and sisters in different parts of the world and these nations that hate the word are being persecuted, they can't have open services like we're having open services now, there are many services, many services being done underground, in, you know, in China, North Korea, in China, North Korea, and these places that hate the word of God, but here, we are seeing something that's more out in the open, that these, these groups or individuals, these organizations, are trying to change the landscape of this nation, and this isn't even including the freedom of religion that's in the Constitution, that we have the liberty right now to worship God, to assemble, to assemble and worship the Lord, out in the open, wherever we may be, in our homes, in church, wherever. So the church must take this opportunity that we still are able to assemble. and to pray and to ask the Lord to take control and to remove those that want to do harm to the church. We need to pray for the president, whoever is going to be at the Oval Office, that someone has a fear of the Lord, and we need to continue to persevere. So that is, you know, a little bit of my thoughts there. I don't want to take too much time. But pay attention to what's happening out there in the news, out there, what's happening around you. Pay attention because Jesus Christ will return. His return is imminent, imminent, and these things are supposed to happen. What we're seeing today is what we're seeing in these times are supposed to happen, are supposed to happen, are supposed to take place. So the church of the Lord should not fret, should not get worried. What they should be worried is their salvation and that when the moment the trumpet of salvation gets blown, that we be taken up with the Holy Spirit up to meet Jesus Christ in the sky. That is what we need to be worried about. Amen. So God bless everyone and we have amen. 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 Gloria al Señor. Amen. Amen. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Bueno, vamos a orar primeramente por las ofrendas, el que puede dar y también al que no puede dar. Todos son bendecidos, no te preocupes. Señor, quiero darte la gloria y la honra porque tú recibes y mereces toda la honra y la gloria, Señor Jesús. Queremos que tú bendices al dador alegre y también bendice a aquel que no puede dar, Señor Jesús, porque en su corazón quieren dar, pero no pueden. Yo quiero, Señor, que tú nos bendices, Señor, al dador alegre que sea, Señor Jesús. Y también que la ofrenda se multiplica para poder poner más cosas en esta iglesia, Señor, para tu gloria, Señor, siempre para tu gloria y no para ingloriar a nosotros, sino a tu iglesia, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a cantar ese cántico que dice Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libras desde el pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libras desde el pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libras desde el pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Amén. Que Dios le bendiga mucho. Santo. Y hasta aquí mi parte y ahora con la predicación con el reverendo Ismael Rosado. Espérate, el reverendo doctor podemos decirle eso porque eso es un título que los pastores han querido tener con honor. Así que no le estoy dando pompa, es algo que le dio un honor en el nombre de Jesús. Bueno, aquí le damos solamente la gloria a papá Dios. Pueden sentarse mis amados hermanos. Santo Dios, qué bueno es el Señor. Yo me gozo porque hay un poco de calor pero aquí tenemos también el fuego del Espíritu Santo amigo. Así tú que me estás viendo en esta tarde a través de la cámara ahí al frente yo te pido en esta tarde que búscate tu Biblia siéntate en una esquina si estás en la casa si estás en el carro parquéalo abre tu Biblita si estás en el parque y la tienes por ahí también pues abre tu Biblia para que tú veas que Dios va a hablarte en este día. Así que el Señor es muy bueno yo me bendiga a los hermanos presentes y aquellos que no pudieron venir también Dios me lo bendiga mucho pero yo quiero hablar gloria a Dios y hay un tema para esta tarde no voy a ser extenso tranquilo que no voy a ser extenso pero vamos a hablar lo que el Señor nos ponga nuestros labios para darle la gloria al Señor déjame ver por aquí si ya mismito me ponen el tema es importante porque los temas hermanos ya se lo llevan en su mente y el Señor hace el resto hablando de lo que está pasando en este mundo ahora pues dice la Biblia que en 24 que usted guerra rumores de guerra y tantas cosas que vienen enfermedades de verdad y tanta cosa nación contra nación reino contra eso viene así que no no se preocupe porque el Señor tiene su iglesia en las manos así que si usted le sirve al Señor en espíritu no se preocupe por eso amén gloria a Dios y los hermanos que están aquí si usted coge su Biblia en esta tarde se va a gozar va a la Biblia y siga siga lo que vamos a estar leyendo aquí para que usted vea que Dios es bello y siempre nos habla y siempre nos habla así que él es ¿verdad? un Dios muy bueno muy amoroso bueno mientras ponen el tema búsquese capítulo 51 del libro de Salmos capítulo 51 del libro de Salmos búsquelo para que usted vea santo mi Dios te adoro te adoro gloria a Dios bendito sea el Señor no sé cómo está la temperatura afuera pero se ve que está bastante caliente porque lo sentimos aquí la tierra tiene que estar bien caliente para que lo sintamos acá adentro pero bien por el Señor porque estos días calientes nos hacen falta para cuando venga el invierno conformarnos que pasamos un buen verano qué lindo es el Señor si puedo lavarlo a laverle fíjese Salmo 51 este Salmo fíjese este Salmo es del salmista el que era el rey David el rey David este Salmo es de él el que tocaba el alpa ese era este Salmo de él el Salmo de él pero este Salmo tiene algo mire fíjese bien que este Salmo tiene algo y es que este Salmo fue cuando David cometió un error de los muchos que él cometió ¿verdad? pero en específico este error le costó mucho a este hombre ahora ¿quién aquí en la tierra de nosotros que estamos aquí y de los hermanos y amigos que están afuera no hemos cometido un error todos hemos cometido errores todos pero qué lindo que tenemos un Dios maravilloso y amoroso y en esta ocasión David se está esperando en este Salmo Salmo 51 y vamos a comenzar a leer para que usted vea para que usted vea lo que es un hombre cuando el hombre se arrepiente porque cuando usted y yo nos arrepentimos Dios brega Dios trabaja Dios hace cualquier cosa por usted y por mí porque él ve gloria a Dios la humillación del hombre o la mujer de Dios y a Dios le gusta que el hombre y la mujer se humillen y cuando tú te humillas amado amigo que me estás escuchando ahí el Señor brega en tu vida y te perdona tú te humillas tú te arrepientes te apartas del pecado y el Señor te perdona porque el Señor dice que es amor ¿verdad? aunque él también es fuego consumidor pero también él es amor él ama las almas él ama las vidas amén gloria a Dios y vamos a seguir leyendo para que usted vea cómo David se estaba expresando de lo que le estaba ocurriendo porque cuando David hizo este pecado gloria a Dios el Señor ya le tenía un mensajero un mensajero oiga bien para llevar a David a conciencia y que David se pudiera arrepentir del pecado que él cometió sabe ya Dios tenía preparado oiga bien preparado para que este hombre se arrepintiera amén déjame leerlo por aquí porque yo es que me gusta leer mire lo que dice aquí mire usted que está en la cámara mire lo que dice aquí dice cuando cuando nos llega la desesperación a quien iremos cuando nos llega la desesperación a quien iremos cuando nos llega la desesperación o el problema a quien nosotros vamos a quien vamos es importante hermano porque déjame decirte a todos nosotros nos llega nos llega porque hay problemas no tan solo tú amado hermano que me estás mirando tienes problemas aquí tenemos problemas todo el mundo tú también tienes los tuyos tengo los míos el hermano tiene los de él la hermana tiene los de él también pero a quien vamos nosotros a quien porque a alguien hay que ir y vamos a ver que pasó aquí que fue lo que ocurrió en este salmo vamos a ver vamos a comenzar a leer ponga atención abra su oído y usted verá como este hombre como este hombre se expresa en este salmo fíjese bien David David reconoció su pecado porque que pasa que Dios envió al profeta Natán tenía un hombre para ir a hablar de David para que David se arrepintiera con atención y Natán decide ir a donde David porque el Señor lo envía y cuando Natán llega cuando Natán llega hombre de Dios los reciben y le dice mira David ahí está Natán quiere verte dile que pase dile que pase no importa ese es el hombre de Dios pero cuando es palabra de Dios la palabra de Dios tiene que velar dice la palabra de Dios que corta corta hermano la palabra de Dios corta Natán le traía un cuento a David gloria a Dios que Dios le dijo a Natán que le hiciera oiga bien que le hiciera David y cuando llega Natán saludaron usted saludaron y le dice Natán a David David mira había un hombre que tenía muchas muchas ovejitas de él era rico David este hombre era rico pero le llegó visita David ¿sabes lo que pasó David? de las ovejitas de él para darle a la a la gente que tenía invitado sino que había un siervo de él que tenía una sola ovejita y fíjate y fíjate él teniendo tantas ovejas podía haber cogido de las de él pero decidió aleluya decidió oye David este hombre coger la única ovejita que este el siervo de él tenía y tú sabes lo que hizo porque esta ovejita esta ovejita este David vivía con y subía arriba y él la mimaba porque es la única ovejita que él tenía David que tú crees entonces fíjate David le cogió la ovejita la mató y se la dio a sus invitados David que podemos hacer con este hombre dice que David se llenó de ira y le digo sabes que ese hombre hay que buscarlo ese hombre merece la muerte a veces que nosotros nos mandamos en palabras nos mandamos en palabras ¿sabes? uno tiene que tener mucho cuidado con lo que va a contestar en la vida porque a veces que nos mandamos en palabras y las palabras nos traen o nos meten en problemas y Natán le dijo quietecito ese hombre eres tú David dice que le demudó el rostro David se le demudó el rostro se le demudó cambió el hombre por el pecado que hiciste entonces el señor comenzó a hablarle por Natán a través de Natán comenzó a decir lo que iba a hacer con él hermano lo que Dios le dijo a este hombre yo verdaderamente que no quisiera que en este tiempo se hiciera eso porque le dijo unas cosas terribles a David por haber hecho aquel pecado porque el señor está pendiente a lo que tú y yo hacemos Dios Dios está pendiente de la vida tuya y de la vida mía Dios está pendiente a todo lo que se mueve a todo lo que hablamos a todo lo que hacemos los movimientos tuyos los movimientos míos Dios está pendiente en todo porque usted y yo somos propiedad de él y David era propiedad de él y ahora David rasgó su vestidura y comenzó a aclamar a Dios y se fue en ayuno por el niño porque el niño iba a morir dice que se fue en ayuno pero como quiera el niño murió porque era hijo de pecado era hijo de pecado cogió David la mujer de Oritas un hombre fiel fiel a David fiel a Oritas fiel imagínate que lo mandó a buscar de allá de la guerra y cuando vino este hombre Oritas se quedó al frente del palacio y lo hicieron entrar al rey y el rey estaba loco porque fueran de la mujer para que tú sabes dijeran que el hijo era de él para que estuviera con ella tapando el pecado el pecado amigo no se puede tapar dice que lo que el hombre coseche eso cegará sabe dice que el que tapa el pecado no prosperará oye bien no prosperará por eso es que tenemos que ser limpios delante de la presencia del Señor e íntegros con él pero que pasó se muere el nene David se limpia y se levanta le dicen adiós David pero ya no vas a estar ayunando pero el niño se murió entonces el Señor vino y le dice bueno ahora voy yo tú lo hiciste oculto yo lo voy a hacer en público oye lo que le dijo tú lo hiciste oculto el pecado yo te lo voy a hacer en público y tus mismos hijos te van a coger las mujeres tuyas a la luz del día mire Dios como le habló este hombre mire el Señor es justo o no es justo Dios es justo porque Urias era un hombre que amaba a David lo amaba y mire lo que le hizo David por eso es que donde tú y yo vamos cuando estamos en algún problema cuando estamos a quien a quien vamos a quien cuando llega la desesperación tenemos que ir a una sola persona se llama Dios ese es el único que comprende el problema que tú estás pasando en este día ese es el único que sabe lo que tú estás pasando gloria a Dios que a lo mejor el pastor no lo sabe los hermanos no lo saben pero hay alguien que sabe tus lágrimas lo que tú lloras lo que tú pasas el problema tuyo solamente lo conoce el Señor David pensaba que Dios no lo había visto y Dios lo estaba observando pues según observó a David te observa a ti y me observa a mí no hay nada oculto para Dios nada oculto nada y donde tenemos que ir cuando llega la necesidad a ti a mí se llama el Dios Padre que está en los cielos el Dios Padre que está en los cielos no ande la vecina no ande el vecino no ande el amigo no ande la amiga es ande Dios pero David no iba no iba a ir donde nadie David se iba a quedar calladito pensando que nada iba a ocurrir y que esto no iba a salir pero habían dos ojos grandes allá arriba que lo estaban observando como te observan a ti y me observan a mí en esta hora y en tu desesperación tienes que ir donde Dios oh mi alma te adora en esta tarde gloria a Dios a lo mejor tú estás en desesperación de alguna enfermedad de algún problema de alguna persecución a lo mejor de hambre a lo mejor de tantas cosas pero a donde tú tienes que ir amigo es donde el Señor donde Dios en esta hora él te va a dar el abrigo él te va a dar la respuesta él te va a dar todo lo que el hombre no te puede dar lo que nadie te puede dar te lo puede dar el Señor en esta hora David se equivocó que había que Dios no lo podía ver y Natán llegó y le dijo lo que tenía que hacer y Natán lo hizo yo voy a leer el Salmo que es bien es bien corto para que tú veas cómo este hombre se expresó perdón de Dios cuando él estaba en su angustia cuando David se encontraba en su angustia como la angustia que tú tienes que tener en esta tarde gloria a Dios ahí donde tú me estás viendo yo no sé el problema tuyo tú que me estás viendo la cámara ahí pero Dios sabe el asunto tuyo yo no tengo respuesta para ti pero el Señor que yo le sirvo tiene respuesta para ti si tú lo buscas si tú le das tu vida al Señor él tiene respuesta para ti en esta hora y David comprendió que eso era así y hay veces hermano mire que estamos en problema y oramos y oramos y no vemos nada y oramos y desmayamos y dejamos de orar y ahí el enemigo oye bien se sirve con la cuchara grande de la vida tuya la vida mía ahí el enemigo toma ventaja cuando dejamos de orar cuando dejamos de leer la palabra cuando dejamos de clamar es que él aleluya se mete en tu vida y comienza a destruirte cuando nos olvidamos del Señor de que él es el único que te puede dar respuesta al problema tuyo y déjame pararme aquí voy a darle la gloria a Dios voy a darle la gloria a Dios vamos a ver vamos a ver cuatro ataques al corazón en el último me estaba muriendo en el altar me estaba yendo en el altar me estaba yendo clamé a él clamé a Dios le estoy dando la gloria al Señor dele la gloria a Dios porque es de él clamé y él me trajo logré irme para mi casa después me dio otro y otro la vesícula mía no servía mi vesícula no servía no servía me llamaron me llevaron al hospital mi esposa fue la que me llevó mi esposa se queda porque le dijeron él va a salir en una hora porque la operación es fácil la operación es fácil de salir en una hora mi esposa se queda esperándome afuera allá sentadita me están haciendo la operación allá nunca acá lo he dicho pero voy a decir me le fui a los médicos me le fui a los médicos me le fui me fui me fui del mundo comenzaron esos médicos ahí estuvieron desde las nueve de la mañana hasta las como hasta las cuatro de la tarde no sabían esto ellos no sabían y ellos encima de mí encima de mí encima de mí encima de mí porque aquel hombre aquel hombre no quería dejarme ir médico mi esposa no sabía en la sentadita afuera una enfermera se le sienta al lado después al lado y le dice él se puso grave él se puso grave yo estaba muerto era pero no te lo iban a decir cuando yo regreso el médico está encima de mí con todos con todas las cosas de él ahí y cuando yo regreso así él me dice en mi cara así ay te me fuiste pero gracias a Dios que volviste mi cara así me dijo así sudado sudado sudó ocho horas con el otro compañero de él pero sudado hermano sudado el hombre ay volviste me dijo y ahí me sacaron para afuera me llevaron donde mi esposa allí que me tuvieron tengo tengo una una herida de aquí de aquí aquí como treinta y pico casi cuarenta puntos me sacaron toda la vesícula me sacaron todo esto es para darle la gloria al señor esto es para que usted vea para que usted vea que si usted le pasó a mí también me ha pasado pero qué pasa mi confianza se basa en el señor mi confianza se basa en el señor usted tiene que tener la misma confianza que yo tengo usted la tiene que tener hermano porque él es el que va a hacer el problema suyo él es el que se va a meter en el usted dirá pero ya tantos años tanta que se ni qué no no desmaye no desmaye siga adelante no desmaye que va a llegar el día en que Dios va a hacer si usted no desmaya si usted le es fiel y así vinieron otros ataques y tantas cosas que me han pasado cuando el COVID vamos a darle otra gloria a Dios cuando el COVID me enfermé pleno COVID COVID estaba había llegado el COVID había llegado como una semana estaba todo el mundo tirando los los cogían así con las piernas los tiraban para el van boom para un todo eso que botaba la gente boom en el hospital así stacking los muertos yo voy con mi hija y estaban dos tráileres sacando los muertos cuando yo llego yo miré los dos tráileres allí pero yo entré confiado en quién en quién en Cristo yo no tenía miedo yo no tenía nada sabe lo que hicieron esa gente me sacaron me sacaron la de eso allí al frente cuando yo llegué todo el mundo parecían astronautas que había gente astronauta pero arropado de pie a cabeza con una máscara tremenda y me atendieron bien sabe dónde me metieron ellos me metieron donde estaban muriendo toda la gente donde estaba el COVID el mero COVID el mero mero camaronero COVID me metieron ellos ah me metieron una vena y me metieron donde estaba todo ese revolúo ahí una hora una hora metido ahí con ellos ahí donde estaba todo ese ambiente ahí la gente muriéndose te quiero decir lo grande que es Dios si lo hace conmigo y lo hizo conmigo lo va a hacer contigo si tú le eres fiel lo va a hacer contigo no te desmayes sigue clavando sigue buscando ¿qué pasó? viene una enfermera corriendo tú te vas ahora mismo de aquí para tu casa porque este no es el lugar para ti yo no quiero que tú te infectes aquí porque tú estás limpiecito de COVID tú no tienes COVID tú no tienes nada tú te me vas ahora me hicieron todo corriendo y me sacaron de allí para mi casa y yo en medio de ellos allí del COVID por todos lados muertos por todos lados tú te me vas ahora ahora ligerito para tu casa porque tú no tienes COVID tú estás limpiecito eso me sacaron me fui para casa y dejé el van le dejé la estaban sacando miren la cara tuya en los que la llaman wow ya porque yo me puse con el con sí pero no era mi corazón eso es para darle la gloria al Señor ese ese es el Dios que yo le sirvo ese es el Dios que yo le sirvo tú tienes que hacer lo mismo si lo hizo conmigo hermano lo hace contigo Dios no tiene acepción de persona no tiene acepción de persona que se está tardando tú vas a ver la gloria de Dios si te mantiene tú vas a ver al Señor obrando si tú te mantienes y te mantienes y te mantienes buscando a Dios y te mantienes dándole la gloria a Él vas a ver la gloria de Él la vas a ver porque Dios yo fallo pero Dios no falla y Dios si te dice que lo va a hacer lo va a hacer para ti porque Él te ama Él te quiere Dios no miente mireme aquí y hacen unas cuantas semanas atrás estoy terminando ya estoy terminando ya yo vine en esta tarde para darle la gloria a Dios aquí de lo que Él ha hecho conmigo cosas reales que yo he vivido cosas reales y mi esposa es testigo y parte de mis hijos son testigos porque Dios es real mira también ella lo vio hace como una semana atrás o dos mi pierna Madre yo no podía andar no podía andar pero no podía andar mi esposa le puede decir en mi casa yo estaba que me agarraba de las paredes no podía andar me paraba yo me paraba no podía firmar el pie es un dolor 24-7 el dolor 24-7 un dolor horrible yo me caía de noche no dormía aquí está mi esposa un dolor en el pie horrible debajo oh debajo del pie y por encima del pie rojo hinchado mi esposa estaba me decía vete a ver un médico vete a ver un médico vete para el médico esto el tiempo yo decía no porque yo tengo un médico no yo tengo un médico y ponte esto y ponte esto sí pero yo tengo un médico que me va a sanar mire ahora hermano Luis la gloria es de Cristo la gloria es de Cristo la gloria es de Él si usted hace eso con Dios y lo prueba Dios Dios venga con usted y después fue el otro sí me cogió el otro y se fue se fue las rodillas también aquello todo aquello se fue pero yo me mantuve amigo y hermano en que Él es el médico yo me mantuve en eso y siempre me mantenió sabe lo que yo hacía con los cinco nenes míos cuando me casé con mi mamá de esposa que me dio cinco nenes usted sabe que todos los años había que llevarlo a un examen físico porque ellos tenían que ir a la escuela mis hijos nunca iban por ninguna enfermedad al médico chiquititos así sabe lo que yo hacía yo me iba uno por uno y le ungía el Señor me diste los hijos míos son tuyos yo te los entrego yo te los entrego y cualquier cosita el que bregaba era yo yo le digo Señor gracias sano 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 y no era así hermana Marina diga que es mentira hermana Marina diga a los hermanos que esto es mentira ah ahí nunca lo llevaste al médico solamente hacer físico todos los años para que entraran a la escuela así así porque yo le creí cuando Dios me llamó a un Dios de poder cuando se extrañían yo los bregaba cuando se caían yo los bregaba porque mami ¿verdad? le daba cosas con los niños cuando botaban sangre yo los bregaba si ese es el Dios que tú le sirves ese es el Dios que va a bregar contigo amado hermano ese es el Dios que va a bregar en la vida tuya pero tú tienes que ser ciego creyéndole a él tú tienes que creerle a él aunque tú veas la tempestad encima de ti aunque tú veas las cosas bien negativas encima de ti tú tienes que creerle al Señor tienes que creerle a ciegas a él decirle Señor gracias ya está hecho Señor gracias ya está hecho Señor gracias ya está hecho y creerle a él y creer su palabra yo le decía yo tengo que predicar lo que yo vivo Señor yo tengo que predicar lo que yo vivo en tu palabra porque como yo voy a predicar algo que yo no vivo en tu palabra que es eso así yo le decía al Señor le digo Señor yo quiero predicar lo que yo vivo porque tú dices en tu palabra que tú eres Dios y no hay otro no hay otro usted sabe quien hacía eso también mucho hermano Gille hacía eso mucho no iba oraba y oraba y oraba vino hermana como era Gloria con sida con sida tenía ahí hermano estaba estaba muriendo la mujer muriéndose muriéndose hermano eso mata a la gente le oramos y la mujer se sanó fue al fue al médico yo le dije váyase en el médico y pregúntele si tienes sida ahí fue al médico hágase los exámenes hermano porque yo estaba mal se metía pastilla hermano jote cuando vino para atrás me llamó me llamó a casa me llamó llorando y vamos a ver qué le pasa al hermano cuando fuimos allá era llorando de alegría se sano no más sida hasta el sol de hoy cuando el médico había dicho pero ¿qué tú hiciste? ¿qué tú hiciste? tú no tienes nada estás limpia la sangre está limpia nada tiene ¿y cuál más ¿cuál más vimos? no no porque esto es palabra de la gloria de Dios no se me olvida ni una ni una ¿ok? de lo que él hace ni uno Víctor tenía los pies podridos Víctor tenía los pies porque me los enseñó me mira pastor como estoy se le pudieron los pies hermano pero podrido 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 yo le dije Víctor ¿tú crees que el señor te sabe? claro que sí pastor claro que yo creo le hablamos ¿qué pasó? lo dejé y me fui a la semana viene dice pastor tengo que enseñarle algo también tenía sida usted sabe que el sida pudre usted sabe que el sida pudre cuando volvía la semana para el templo estaba Víctor que parecía un perrito con dos rabos contento del hombre contento del hombre y fue para allá pastor mire esto mire esto no puedo creerlo los pies mejores que los míos y que los tuyos la piel yo dije Víctor ¿pero qué pasó aquí? pastor el señor me sanó cuando usted me oró con manamarina allá en casa y fui al médico y mire no tengo nada tengo tengo la prueba negativa negativa tengo la prueba negativa y tengo mis piernas mire cómo están mis piernas pastor hermano tiene las piernas mejor que las mías se fue Víctor ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu problema que el señor no pueda no pueda resolver? ¿cuál es tu problema que el señor no pueda que él no pueda? te estoy hablando de lo que yo he vivido no de lo que me han contado de lo que yo he vivido con el señor y si lo hace conmigo lo hace contigo porque él no tiene acepción de persona él no tiene acepción de persona y David te voy a leer esto porque ya el tiempo se nos está yendo te voy a leer este salmo para que tú veas como David se expresó el verso número uno dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia mire cómo comenzó él humillándose conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido conformado mira bien en maldad dice él que fue formado y en pecado me concibió mi madre mira el hombre se está humillando hasta lo último dice es aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purificame con hisopo y seré limpio oye bien lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio aleluya y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti líbrame de los homicidios oh Dios Dios mío de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo haría daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado los sacrificios de Dios es que tú estés quebrantado oye bien en el Señor al corazón contento y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien en tu benevolencia Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar gloria a Dios el hombre se arrepintió y escribió este salmo dándole la gloria a Dios porque Dios lo perdonó Dios lo perdonó si tú estás en algo en esta tarde si tú estás en un pecado arrepiéntete y apártate del pecado dale tu corazón a Cristo vuélvete a él si eres descarriado para que tú veas que Dios va a ser contigo va a tener misericordia contigo Dios te va a levantar primero te va a salvar gloria a Dios porque él salva aquel que se arrepiente hermano no pierdas el tiempo en este día hermano busca al Señor que los días están cortos cortos hermano ya la iglesia se baila el cielo ya el Señor está por venir haz como David vuelve a él vuélvete a él arrepiéntete para que tú veas lo grande que Dios lo misericordioso que Dios y te va a ir bien en la vida tuya y le va a ir bien a tu familia a todos tus hijos le va a ir bien así que Dios te bendiga en esta tarde Dios te guarde gloria a Dios y busca la presencia de el Señor busca gloria a Dios la salvación de tu vida de tu alma gloria a Dios y la de los tuyos amén vamos a orar Dios eterno Padre Señor te damos la gloria Señor he hecho lo que tú has querido he dado tu palabra es tu palabra Dios mío Señor le damos la gloria siempre porque la gloria es tuya Dios mío Señor mira los hermanos presentes mira su condición mira sus problemas Dios mío Señor eterno Padre métete en cada problema de cada hermano Dios mío Señora restaura Padre eterno los hermanos Señor que seas tú bregando en su vida Señor eterno Padre que seas tú bendiciendo a cada alma a cada vida Dios mío Señor que tú eres maravilloso y grande Padre gracias por esta tarde Dios mío Señor eterno gracias por los cánticos gracias por todo lo que hicimos aquí Señor Padre sigues paseando en este lugar Dios mío que seas tú siempre dirigiendo en este hogar que seas tú Dios mío Señor que tú te muevas siempre en este lugar Padre que seas siempre tú Dios mío el que hagas aquí las cosas no el hombre sino tú Señor eterno siempre nos encargaremos de darte la gloria porque la gloria es tuya Señor amado lo creemos Señor eterno amén y amén así que Dios me los bendiga Dios me los guarde gloria de Dios vamos a si alguien desea la oración pues estamos aquí tu amigo y hermano que me está viendo si deseas la oración estamos en este lugar para la gloria del Señor así que amén no habiendo nadie pues gloria a Jesús aleluya todavía el altar el altar está abierto para los hermanos de acá si desean la oración verdad gloria al Señor aleluya oramos a Dios para que Dios sea el que haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros gloria al Señor aleluya Él es real gloria a Dios Dios es real gloria a Jesús vamos a estar así de pie y nadie verdad quiere la oración pero siempre oramos estamos orando por hermano Luis gloria al Señor por Ariela gloria al Señor por Samuel Daniel Jeiza José estamos orando Manamari Mano Juan con nosotros verdad todos estamos ahí en el círculo de la oración Padre Etero Dios mío venimos en esta hora dándote gracias Señor y dándote la gloria a ti mi Jesús aleluya gracias por palabra en este día Señor gracias por los testimonios gracias Dios mío porque tú eres un Dios real pero Señor gracias Padre amado porque tu mano no se ha cortado para salvar aleluya y los milagros también continúan Señor las sanidades aleluya tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos y nada es imposible para ti Señor aleluya en este tiempo Dios amado necesitamos Señor ver tu mano obrando tu mano poderosa Dios mío necesitamos escuchar milagros Señor sanidades que tú hagas Dios mío en este lugar en el nombre en el nombre maravilloso de Jesús oh Dios necesitamos cada día de ti oh Dios aleluya Padre gracias Señor y que esa palabra Dios mío se quede en el corazón Dios amado Dios de la gloria bendícenos a cada uno y los hermanos que nos escuchan que nos ven Señor aleluya te pedimos oh Dios que limpies el camino porque debemos de pasar aleluya que tú nos cubras con tu gracia oh Dios que tus ángeles acampen alrededor aleluya oh Dios mío donde vamos a pisar donde vamos a caminar Dios mío Señor limpia el highway limpia Dios mío la carretera Señor cúbre nos guárdala envía el ángel de Jehová aleluya cuidarnos Espíritu Santo de Dios guárdanos en la semana Dios mío hasta que llegue el domingo Señor para estar nuevamente aquí Señor amado ayúdanos a mantenernos en comunión contigo Señor orando buscándote Señor todos los días Señor amado porque sabemos que tu venida está cerca Dios prepara nuestras almas cada día Señor aleluya ve con nosotros Señor con cada uno Dios mío con la bendición del Padre la del Hijo y del Espíritu Santo amén Jesús amén y en paz me acostaré